Muchos elogios y pobres resultados fuera de CEU Y es que hasta Ricardo Antonio Lavolpe recién estrenado en el banquillo americanista ya elogió la manera de jugar de Pumas Me acerqué a Palencia y le dije que estaba bien parado Y ni hablar de Francisco Palencia, quien defiende que su equipo juega lo que le sigue de bien Pero yo creo que mi equipo jugó bien al fútbol, propuso, vino a apretar Eso de garra y eso no nada más con eso se gana el fútbol Pero creo que nosotros hicimos un muy buen esfuerzo Dejaron todos los jugadores, no se guardaron nada Estoy muy orgulloso de ellos Y el fútbol, también hicimos un muy buen fútbol Creo que salimos por un lado, salimos por otro lado Terminamos jugadas, terminamos centros Mis chicos hicieron los movimientos adecuados No pude marcar más goles, pero así es el fútbol El gran problema es que en la apertura 2016 ya va en la fecha 11 Y Pumas nada más no sabe lo que es ganar de visitante Y no es que los felinos jueguen mal De hecho, en los dos últimos partidos fuera de casa Tanto en Torreón como en el Azteca Dominaron a sus rivales en tiempo de posesión Pero simplemente las cosas le salen al revés De cuando juegan en el Olímpico Universitario Resultado, lo que le falta al equipo azul y oro Cuando sale de casa es puntería Para elevar ese raquítico 11% de efectividad Aunque ya lo dice Palencia Para como juegan, cada vez están más cerca De ganar fuera del Olímpico Solo que se apuren, porque solo les quedan Tres partidos fuera en la apertura 2016 Y yo creo que dices que juego muy bien de local Pero yo creo que también tienes que decir que juego también de visitante No nada más de local No nada más cuando se gana es cuando se juega bien Entonces yo creo que ahí no puedes decirme esa cosa